¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Vlog Como siempre os digo, suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos Recordaros que nunca lo digo en mis vídeos para todos los que queráis aportar vuestro granito de arena que tenéis a vuestra disposición el número de Bizum y también os podéis hacer miembros de este canal para, bueno, pues echarnos una mano a que podamos seguir luchando contra el desgobierno de Pinocho Sánchez Espero que estéis pasando un día maravilloso y bueno, vamos a ver una noticia que ha salido que salpica directamente a María Jesús Montero con denuncia incluida en los juzgados de Plaza de Castilla Vamos a ver lo que está pasando que tenéis que enteraros que seguramente no te lo van a poner en las televisiones y bueno, ya sabéis que hoy se aprueba pues... el plan de Sánchez para intentar censurarnos a partir de ahora lo vamos a tener más difícil para poder traeros la información haremos todo lo que esté en nuestra mano ya os lo garantizo pues todos los medios que somos independientes y que no nos dejamos comprar ni vender ni nos vendemos a este desgobierno corrupto que tenemos en España mirad lo que publica The Objetive porque es una auténtica bomba que salpica directamente a la desministra María Jesús Montero y cuando digo desministra lo digo por qué porque ésta ni gobierna el Ministerio de Hacienda ni gobierna nada ésta lo que es una vividora mirad una trama de concesiones en loterías del Estado salpica a la ministra Montero el escándalo se basa en el amaño de los concursos públicos diseñados para que personas concretas obtengan licencia un nuevo escándalo salpica a un ministro del gobierno de Pedro Sánchez esta vez la implicada es María Jesús Montero que ejerce como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda la trama se basa en un presunto amaño en los concursos públicos diseñados para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencia estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales de la sociedad estatal lotería y apuestas del Estado una entidad que depende directamente del ministerio que encabeza Montero yo os voy a leer muy importante lo que os voy a decir ahora yo os voy a leer lo más importante y en la descripción del vídeo os voy a dejar todo el artículo completo para los que lo queráis leer detenidamente pues ahí lo dejo a vuestra disposición y bueno pues manos limpias para que lo sepáis manos limpias ha presentado una denuncia contra María Jesús Montero y las personas que correspondan por todo esto que os estoy explicando ahora mirad el alcance económico de estos contratos es considerable dado que la partida destinada a estas licitaciones asciende a 25 millones de euros anuales este episodio pone bajo la lupa no solo a Montero sino también al funcionamiento del ministerio de Hacienda y su relación con Salahe un organismo clave en la gestión de los juegos de azar según documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva de objetivos los concursos públicos para licitar las delegaciones comerciales de Salahe en Cuenca Lugo Zaragoza y Segovia fueron presuntamente amañados para beneficiar y adjudicarlas a quienes actualmente son los titulares para ello desde la sociedad pública de apuestas del estado se llevó a cabo presuntamente un fraude consistente en favorecer a contratistas arbitrariamente que no reunían las condiciones para la adjudicación del contrato por Salahe para poder administrar una delegación en otras ocasiones se ha justificado el contrato sobre hechos completamente falso pues ya lo veis lo que tenemos ahora vamos a ampliar la información este es el documento al que ha tenido acceso objetivo y que viene publicado dentro del artículo pero de momento ya veis lo que tenemos aquí ¿no? pues tenemos a María Jesús Montero implicada en un presunto delito como bien pone aquí de fraude ¿no? pone un fraude consistente en favorecer a contratistas arbitrariamente ¿no? este es el desgobierno que tenemos y contra este desgobierno tenemos que luchar todos los españoles de bien esta es la gente que nos gobierna delincuentes presuntos delincuentes al final tendrá que ser la justicia la que determine pero esta es la gentuza que nos gobierna el presidente de Salae es Jesús Huerta cuya nómina es de 223.146 euros brutos anuales en 2020 según refleja el portal de transparencia del organismo que regula las apuestas Huerta fue colocado al frente de la sociedad estatal de lotería y apuestas del estado ojo por la ministra de hacienda María Jesús Montero en el año 2018 y desde entonces ocupa el cargo formó parte del círculo de confianza de Montero cuando esta ostentaba el cargo de consejera de sanidad en la junta de Andalucía la explotación de una delegación comercial de la sociedad estatal lotería y apuestas del estado se realiza mediante un concurso público quien resulte ganador de la adjudicación del contrato de servicios de gestión conforme a la normativa vigente en materia de licitaciones y contratación con la administración pública se convierte en delegado de la provincia correspondiente estos puestos de delegado están altamente cotizados debido a los importantes beneficios económicos que puede llegar a percibir la persona que obtiene la adjudicación de hecho la empresa pública destina 25 millones de euros al año a la gestión de las delegaciones comerciales estos contratos tienen una duración inicial de 7 años prorrogable por otros 7 años según los documentos de pliegos de los expedientes publicados en la plataforma de contratación del sector público esto supone una asignación presupuestaria estimada en 180 millones de euros y en el caso de que se prorroguen los contratos el gasto presupuestario asciende a 360 millones de euros ojo a lo que vamos a leer aquí porque esto que vamos a leer aquí es precisamente lo que manos limpias ha presentado por el motivo que manos limpias ha presentado una denuncia contra contra el ministerio de hacienda contra María Jesús Montero y contra las personas que correspondan me imagino que uno de ellos será el director de lotería y apuestas del estado por todo esto que está pasando pero vamos contra María Jesús Montero seguro porque es la máxima responsable y es quien ha puesto ahí a este señor ojo a lo que pone sin embargo casualmente estos cargos suelen quedar en manos de las mismas familias los puestos de delegado tienden a pasar de padres a hijos o a otros miembros de la familia esto significa que en muchas ocasiones los agraciados en la concesión del contrato guardan algún tipo de relación de consaguinidad con el titular anterior que deja vacante la delegación este patrón de adjudicación ha generado suspicacia ya que parece sugerir que los concursos públicos aunque teóricamente abiertos a todos favorecen en la práctica a ciertos familiares de los delegados destacados fuentes internas consultadas por este periódico afirman que no se trata de una mera casualidad sino que en realidad nunca ha existido una regulación estricta en los concursos públicos para la concesión de delegaciones comerciales según esta fuente se ha permitido adulterar los procesos para que los beneficiarios sean siempre las mismas personas o sea las mismas familias lo que viene a decir que esos contratos esos puestos van pasando de padre a hijo de primo a sobrino de primo a vecino o sea ya sabes por enchufe resumiendo y esto precisamente es lo que ha denunciado manos limpias según ha podido saber de objetivo estas irregularidades ya han sido puestas en conocimiento de la justicia el letrado Antonio García Verbel ha presentado una querella ante los juzgados de Plaza de Castilla en representación del sindicato manos limpias ahí tenéis María Jesús Montero y sus secuaces denunciada una querella en Plaza de Castilla por toda esta trama comentad opinad suscribiros al canal todos los que no estéis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos adiós